Si escribo mis letras, salen barra brava Ya tengo mi equipo que es mi barra brava Tenemos las tecas para hacer más lana Pal día de mañana una casa pa' mamá Que viva tranquila sin nada de drama Cumplir ese sueño que estuve en mi cama Quiero el agite de todas las gradas Gritando mis temas y ver su mirada Y si muero joven que sean un impala Con la cuenta llena en la salud de mamá Quedarme tranquilo que no falta nada Yo muero leyenda, le juré a mi hermana Yo quiero volar y de escala en escala Comprarme la pilla, máscara de Sara Callarle la boca a los que de mí hablaban Y queden de cara al verme la cara Noches que no duermo, sigo soñando despierto Si me caigo, me levanto, me hago fuerte y voy de nuevo Ya no tengo miedo de caminar sobre el fuego Voy descalzo por el cielo Yo por esto mato y muero Con esta retina yo ya lo vi todo Sé quienes se acercan con malas intenciones Queriendo que caiga, dudan de mis dones Pero yo estoy pillo, no agarra mis codos Disuelto de un freestyle, me salen gitones Apilo la barra en todos los renglones Pa'l que me quería, mal que me perdone Pero estoy mejor haciéndolo a mi modo Despliego mis alas en modo Milano puesto pa'l negocio sin ser empresario Consigo ventajas sin ser un gitano Buscando la plata, ya no muevo gramos Yo no juego sucio, por eso no hay barro Todos buscan fama, yo ser millonario Si miro la agenda ya no tengo horario Siempre en el estudio ya no me distraigo Rapeo los siete de la semana Aunque mis colegas no me vean con ganas Como dijo la autija, aunque cierren puertas Juro que esta vez entro por la ventana Ya tengo a la reina esperando en mis camas Entendió el motivo, ya no me hace drama Y si alguien la toca ya no tendrá ganas Porque tengo gente que por mí dispara Y si muero joven que sean un impala Con la cuenta llena en la salud de mama Quedarme tranquilo que no falta nada Yo muero leyenda, le jure a mi hermana Yo quiero volar y de escala en escala Comprarme la pizza, máscara de Sara Callarle la boca a lo que de mí hablaban Y queden descaras al verme la cara Noches que no duermo, sigo soñando despierto Si me caigo me levanto, me hago fuerte y voy de nuevo Ya no tengo miedo de caminar sobre el fuego Voy descalzo por el cielo, yo por esto mato y muero Es, ni ya, demoran pa'l mundo